Esta cara la papa, esta cara el tomate Esta cara la fruta, la rica cerveza, no puedo tomarme Esta cara los huevos, esta cara la carne Se me gasta el zapato, la prenda más íntima, nada de faltarme Pero el amor es barato, barato, dame un beso, dame una flor, dame un zapato Pero el amor es barato y sublime, que cura todo, dame un abrazo, ven a subirme El ánimo, el ánimo, el ánimo para vivir feliz El ánimo, el ánimo, el ánimo para vivir feliz Esta cara la papa, esta cara el tomate Esta cara el cerante, me atacan los negros, no sé controlarme Esta cara la fruta, esta cara el jamón Llego tarde al trabajo sin desayunarme, ¿por qué hago el amor? Porque el amor es barato, barato Dame un beso, dame una flor, dame un zapato El amor es barato y sublime, que cura todo, dame un abrazo, ven a subirme El ánimo, el ánimo, el ánimo para vivir feliz El ánimo, el ánimo, el ánimo para vivir feliz Esta cara la papa, esta cara el tomate Esta cara la fruta, la rica cerveza, no puedo tomarme Esta cara los huevos, esta cara la carne Se me gasta el zapato, la prenda más íntima, de faltarme Pero el amor es barato, barato Dame un beso, dame una flor, dame un zapato Pero el amor es barato y sublime, que cura todo Dame un abrazo, ven a subirme El ánimo, el ánimo, el ánimo para vivir feliz El ánimo, el ánimo, el ánimo para vivir feliz Esta cara la papa, esta cara el tomate 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 Esta cara la papa, esta cara la papa, esta cara la papa Después del número La papa, esta cara la papá Esta cara la своей